Este video no promueve el uso de ninguna droga, las menciones a sustancias alucinógenas son solo eso, menciones para entender el fondo del tema, música y manifiesto del arte psicodélico. Este es uno de los videos que he decidido actualizar pues también fue uno de los primeros del canal, además de que fue escogido por ustedes en una encuesta. Existe más de un factor que marca el nacimiento del rock psicodélico y todo esto converge en el año de 1967, el año de mayor esplendor del género pero a su vez el año más representativo de la subcultura hippie, momento que fue nombrado como el verano del amor y cuyo mayor pico cultural y movimiento tuvo como soundtrack justamente al rock psicodélico. Parte 1. Los alucinógenos psicodélicos. Es bien sabido sobre como diferentes culturas alrededor del mundo han utilizado algunos tipos de drogas estimulantes y algunos alucinógenos como parte de su vida recreativa o de manera ritualista, pero la relación de estas sustancias y sus aplicaciones en la medicina moderna es un tema que sigue siendo relevante hasta la actualidad. Viernes 19 de abril de 1943. Albert Hoffman, un químico suizo que se encontraba trabajando en sintetizar los compuestos activos como el ácido lisérgico de algunas plantas tales como el hongo del cornezuelo. Escribiría, me vi forzado a interrumpir mi trabajo en el laboratorio a media tarde y dirigirme a casa, encontrándome afectado por una notable inquietud combinada con cierto mareo. En casa me tumbé y me hundí en una condición de intoxicación que no era desagradable. Caracterizada por una imaginación extremadamente estimulada en un estado parecido al del sueño, con los ojos cerrados, encontraba la luz del día desagradablemente deslumbrante. Percibió un flujo ininterrumpido de dibujos fantásticos, formas extraordinarias con intensos despliegues caleidoscópicos. Esta condición se desvaneció dos horas después. Convencido de que esos efectos eran causados por el LCD-25, decidió administrarse una dosis de 250 microgramos, lo que dio paso a posiblemente el primer viaje de LCD y a la gran leyenda urbana de Hoffman conduciendo su bicicleta en un viaje psicodélico. Experiencia que Hoffman describe como el enfrentarse ante el vacío, sentir morir y ver todo lo que le rodeaba, desmoronarse y volver a construir y sentir su ego disolverse. A partir de ese momento, se estudiarían los efectos terapéuticos y psiquiátricos que podría tener el LCD en el tratamiento de traumas y adicciones. 1953, Humphrey Osmond, un psiquiatra británico, se hace conocido por sus investigaciones en el campo de la aplicación de drogas alucinógenas como auxiliar psiquiátrico. A él se le atribuye el acuñamiento del término psicodelia, pues fue en su trabajo en el Hospital St. George donde empezó a trabajar en las aplicaciones médicas de tales drogas alucinógenas, razón por la que entabló una amistad por correspondencia con el escritor Aldous Huxley, a quien en una reunión de 1953 le administró una buena dosis de mescalina, que puso a Huxley a alucinar. Un año más tarde e inspirado por este suceso, el escritor publicaría su ensayo, Las Puertas de la Percepción, hablando sobre los límites de esta y lo que significa mirar un poco más allá hacia el otro lado. Título y temática que más tarde influenciaría a una de las bandas más conocidas del rock psicodélico y a la canción con la que inicia su debut. Huxley dijo que esperaba ver colores increíbles y formas extrañas, pero obtuvo a cambio una experiencia que cambió su concepción y visión del mundo exterior. En 1955, Osmond propuso el término psicodélico a la Academia de Ciencias de Nueva York. En su explicación, él concluye que el término significa la manifestación de la mente, tomado del griego psique, mente y de los manifiesto. Parte 2. La literatura psicodélica. Justo es en este momento en que surge el movimiento intelectual de la generación Beat, movimiento que buscaba tirar las convenciones tradicionales del pensamiento americano, que tocaba tópicos como la libertad sexual, el uso lúdico de las drogas y el estudio de la filosofía oriental. 1955, Allen Gicksburg publica Aullido, Howl, un poema que exponía a la vida americana y a la visión del mundo del propio Allen. Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en búsqueda de un colérico pinchazo. Hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna, que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre las cimas de las ciudades contemplando jazz, que desnudaron sus cerebros ante el cielo y vieron ángeles mahometanos tambaleándose sobre techos iluminados, que pasaron por las universidades con radiantes ojos imperturbables alucinando arcanzas y tragedia en la luz de Blake entre los maestros de la guerra, que fueron expulsados de las academias por locos y por publicar odas obscenas en las ventanas de la calavera, que se acurrucaron en ropa interior en habitaciones sin afeitar quemando su dinero en papeleras y escuchando al terror a través del muro. Jack Kerouac publicó en 1957 En el Camino, la historia de un grupo de amigos que usa el manifiesto del espíritu libre, la vida en carretera inspirada en sus propias vivencias, en clubes nocturnos, clubes de jazz, viviendo la transición entre el jazz tradicional y el inicio del cool jazz y los vanguardistas de este mismo movimiento. Las aventuras y desventuras de este grupo de amigos, todo escrito de una manera despreocupada, ágil y espontánea y con personajes que en realidad son alter egos de sus amigos y demás escritores del movimiento Beat. Y en 1959 William Burroughs publicó El almuerzo desnudo, una de las novelas más míticas de la literatura norteamericana. Es un descenso a los infiernos de la droga y una denuncia horrorizada y sardónica, onírica y alucinatoria de la sociedad actual. Un mundo sin esperanza ni futuro. Burroughs dispara sus flechas contra las religiones, el ejército, la universidad, la sexualidad, la justicia corrupta, los traficantes tramposos, el colonialismo, la burocracia y la psiquiatría representada por el siniestro Dr. Benway, el gran manipulador de conciencias, el experto en control total, haciendo uso de una narración no lineal por lo que la obra puede ser leída en el orden que el lector guste y establecer una especie de trama a través de sus propias conjeturas sobre la lectura. Novela que pueden ver plasmada en el cine en la adaptación que realizó David Cronenberg en 1991, que además utiliza elementos biográficos de la vida de Burroughs para volver aún más onírica y psicodélica a la experiencia. Parte 4. Simo Tilleri y Ken Kisi. Simo Tilleri fue un psicólogo estadounidense, partidario del uso lúdico, recreativo e incluso terapéutico y espiritual del LSD y demás drogas alucinógenas. Ámbito al cual incursionó en los 50 tras viajar a México para probar hongos alucinógenos, experiencia que lo llevó a querer incluir a más y más intelectuales y personalidades al consumo recreativo y espiritual de estos alucinógenos. Entre los personajes que se encontraron indirectamente influenciados por él estuvieron los escritores antes mencionados, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Maynard Ferguson, los jazzistas Charles Mingus y Charles Olson. Sus invitaciones y reuniones psicodélicas culminaron en la creación de la Liga para el Descubrimiento Espiritual, una especie de comuna espiritual que promovía justamente el uso libre de alucinógenos, el entendimiento cósmico y la liberación espiritual o al menos eso es lo que vendían en su propaganda. King Kisi, uno de los voluntarios para experimentos con LSD, escribiría y publicaría en 1962 One Flew Over the Cuckoo Nest. Alguien voló sobre el nido del cucú, basado en sus propias experiencias como sujeto de pruebas psiquiátricas. Más tarde se volvería una de las figuras importantes de las comunas hippies y ganaría notoriedad. Personajes tales y estas comunas hicieron que el consumo de drogas fuese cada vez más común entre los círculos juveniles de Estados Unidos y más adelante del mundo. Parte 5. Los hippies y la guerra de Vietnam. Debió ser algo bastante confuso y agitado el ser joven durante la primera mitad de los años 60's. Por una parte teníamos un grupo de jóvenes que habían tomado las vivencias de la generación Beat como un modelo de vida, alejado de los estándares y modelos clásicos de la vida norteamericana, buscando esa libertad ideológica, sexual y con una tendencia al uso lúdico de las drogas, además del uso espiritual que ya hemos hablado. La vida bohemia en carreteras y en los clubes de jazz. Beatniks o hipsters fue uno de los nombres con los que se conoció a estos jóvenes. De este último es del cual posiblemente nació el nombre hippie. Más tarde este grupo de jóvenes se vería encontrado con las doctrinas de King Kisi y Timothy Leary, a su vez con la droga de moda, el LSD. Y casi que todo esto se vería encontrado con un enemigo en común, la guerra de Vietnam. La mayor parte de los soldados muertos en combate eran jóvenes que recién cumplían la mayoría de edad. Allen Ginsberg vio a las mejores mentes de su generación destruidas por la locura, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de heroína. Pues cualquier soldado veterano y superviviente podría contar que vio a miles de las almas nobles morir y arrastrándose desangrados en un país lejano, extraño y ajeno a su realidad. En una guerra que no entendían, no estaban defendiendo a su país o sus familias de un ataque. Estaban como carne de cañón en una guerra que no les pertenecía y en la cual los políticos estadounidenses no podían poner freno porque se había vuelto una propaganda de superioridad. El presidente que tenía avances en Vietnam tenía votos en las urnas. El futuro parecía desolador y caótico. No todos los hippies eran intelectuales ni todos eran almas amorosas y caricativas, pero el mensaje de hacer el amor y no la guerra pocas veces ha tenido tanto valor político y social. Dado a que tan solo unos años después empezarían periodos de dictaduras en Latinoamérica, Inglaterra se veía envuelta en protestas sociales por desempleo y altos impuestos mientras el régimen luchaba por mantener un imperio colonial que empezaba a desmoronarse y el resto de Europa seguía partida en dos como juego de mesa en la guerra fría. Las dulces pero triviales canciones de los Beatles y de los grupos de barbershop o el bailable rock and roll poco correspondían con la realidad que vivían sus escuchas. Parte 6. El pensamiento hippie y el arte psicodélico. ¿En qué creían los hippies? Es obvio que no todos los hippies eran seres espirituales ni intelectuales ni artistas vanguardistas, pero parte de los líderes del movimiento sí. ¿En qué creían los hippies? La respuesta podría encontrarse en la insistencia de Kerouac en que la vida en la carretera es un camino hacia la iluminación. En los años posteriores a la segunda guerra mundial y especialmente en la década de 1960, muchos estadounidenses volvieron hacia el este en búsqueda de respuestas o escapar del mundo turbulento, aterrador y confuso que era la guerra fría. La guerra de Vietnam ocupaba un lugar preponderante en la mente de todos. Desde 1941 hasta 1975, Estados Unidos había ido a la guerra con tres naciones asiáticas diferentes. Estas guerras ayudaron a mantener al sudeste asiático en el primer plano de la conciencia estadounidense. Y para muchos jóvenes, su primera experiencia en el sudeste asiático fue como reclutas en el ejército estadounidense. Otros, sin embargo, querían experimentar Oriente en términos menos conflictivos, muchas veces centrados en el arte, filosofía y pensamiento hindú. ¿Por qué la India? La psique india es diferente a la occidental, especialmente para los de la fe hindú. Pero también en general, los indios creen en la unidad de la familia y la comunidad. Ven a todos los demás indios como su familia y creen que trabajar juntos les brinda la armonía que buscan. La recompensa por esta colaboración de almas es la consecución del dharma y el karma, los hechos. Los hindúes creen en la reencarnación y cada reencarnación se basa en los hechos que lograron en sus vidas anteriores. Y en cuanto al arte psicodélico, la cultura de la India no fue la única inspiración. El art nouveau fue una corriente artística en el siglo XIX que buscaba brindar, como su nombre lo dice, una nueva alternativa a las visiones y concepciones del arte. Eran en parte el hacer un ensayo de su contexto, entre el pasado y el futuro. La tradición se encontraba con los avances traídos por las revoluciones industriales, a su vez que poner a esta tradición, los viejos oficios y la naturaleza en contraposición a la industrialización. El resultado era ese contraste entre ver vitrales o carteles resaltando a la naturaleza en lugares completamente industrializados. Cuando empezaron a existir los conciertos de música de corte psicodélico, una unión entre la estética del art nouveau, junto a patrones del arte hindú y budista, junto a colores exaltados, chillones y formas desiguales, nos dan como resultado la estética psicodélica. Parte 7. El rock psicodélico. En 1964, la canción Hesitation Blues de la banda Holy Model Rounders recita, Tengo mis pies psicodélicos en mis zapatos psicodélicos, oh señoría, tengo el blues psicodélico. Solo era cuestión de tiempo para que sucedieran dos cosas, que las celebridades del momento se empezaran a relacionar en los círculos hippies y el uso recreativo de drogas, o que estos chicos provenientes de los círculos hippies se volvieran parte de las celebridades del momento. En 1965, la banda Thirteen Floor Elevators empezó a tocar, la primera banda de rock de la que se tiene registro que hablaba explícitamente del consumo de drogas y sus efectos, a su vez de tratar de representar musicalmente las alucinaciones auditivas generadas por tales alucinógenos. Iniciaron shows y lanzaron sencillos durante 1965, para en 1966 lanzar su álbum debut, The Psychedelic Sounds of the Thirteen Floor Elevators. Mismo año que If You Can Believe It de The Mamas and the Papas, un disco que no es psicodélico en el sentido experimental de la palabra, pues no hay disonancias ni collage experimentales, pero podría ser el álbum que define al movimiento hippie por excelencia, pues refleja su pensamiento, esencia y naturalidad en canciones bellas, espontáneas y con una fuerte carga vanguardista. Se cuenta que Bob Dylan introdujo a The Beatles a la marihuana y el dentista de Lennon y Harrison los introdujo al LSD. De manera directa o indirecta, la primera experiencia inspiró parte de la música y composición del álbum Robert's Lowe. El primero de un corte muchísimo menos rock y más enfocado en baladas sensibles, introspectivas y relajadas. Y su segunda experiencia se ve reflejada en Revolver, el disco que marcaría tendencia. La banda más exitosa del momento tenía canciones que insinuaban el consumo de drogas y a la bestia sonora para ese año que era Tomorrow Never Knows. Como respuesta a esta libertad creativa y de experimentación que supone a Robert's Lowe, el genio compositivo detrás de la banda The Beach Boys, decide tomarse un descanso de las giras y dedicarse a componer. Es durante estos días que es su primer contacto con los alucinógenos y junto a mucho trabajo en el estudio, mucha creatividad y el permitirse combinar diferentes instrumentaciones, recibiría a sus compañeros de banda con Pet Sounds, uno de los mejores discos de la música pop, así como uno que para esos años sentaría un precedente sobre el entendimiento de la composición musical. Mientras empezaba a gestarse una creciente y cada vez más fuerte escena de música psicodélica, en donde tendrían convergencia toda la carga ideológica de la literatura de Huxley y la generación Beat, los beatniks, hipsters y hippies, las comunas hippies de la liberación del pensamiento, el rechazo a la normalidad y moralidad de la vida modelo norteamericana, el rechazo a las guerras sin sentido, esto sumado a que las bandas mediáticamente más importantes de Inglaterra y Estados Unidos estaban haciendo una fuerte experimentación sonora a los oídos y ojos de todos. Pero hablar sobre el año más importante para el movimiento psicodélico es tema del próximo video. Bueno, eso fue todo por esta ocasión, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.